... Ella hay de todo en esa casa, ella trabajando y luchando con su esfuerzo. Los detergentes y las pinturas y todo para pintar, para pasarse para su casa la harina. Y total, mira que, mira cómo pasó, que ni lograr ni subir ni limpiar ni nada, porque ella venía de un culto de la iglesia, de allá de Villa Altagracia, y en el camino miraba que pasa. Es lindo, es lindo, es muy terrible. Gracias. 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 Gracias por ver el video.